Ahora sí, es el cumpleaños, hoy, en este minuto, está ocurriendo. Desde acá les quiero mandar un enorme saludo, un gran abrazo fraterno, de mucha nostalgia también y de muchas ganas de ver esta historia proyectada. Yo la conozco hace mucho tiempo, ya hace más de unos 12 años, más o menos, y he visto el trabajo que han hecho, he visto cómo lo han hecho y les mando una vez más mis felicitaciones, mis abrazos por esta academia y por el trabajo que se ha ido construyendo en algo importante a través de los años, a todas las chicas, a todas las damas, a todas las mujeres hermosas de esta agencia, de la academia, mis abrazos.